En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos y en el marco de la política de paz con legalidad, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, hizo un balance y presentó los retos de la entidad frente a la política pública de víctimas en Unguía, Chocó. Nos encontramos en Unguía, en el Chocó, acompañando una jornada donde víctimas y restitución de tierras en la implementación de paz con legalidad, construir sobre lo ya construido. Y nos ha permitido lo mismo, escuchar a las víctimas, pero adicional a eso contar cuáles han sido esos avances de la implementación de esta política pública articulado con paz con legalidad, con restitución de tierras, logrando el impacto en las víctimas en todos los temas de detención, asistencia y reparación. Adicional a eso, en el evento tenemos la oportunidad de haber hecho entrega de estas bitácoras, hacen parte del reconocimiento a cada uno de los que participaron. Y adicional a esto, en la bitácora logramos que se hiciera el recorrido, pero más allá del recorrido es interiorizar cada uno de estos relatos de lo que le sucedieron a las víctimas y que nunca tiene que volverse a suceder o a repetir en el país. Esto hace parte de la memoria, es una medida de rehabilitación y hace parte de la integralidad frente a los procesos de atención y hoy aquí en Unguía, en el departamento del Chocó. Desde Unguía, Chocó, Diego Fernando Monroy, UV, la noticia del día.